Cuehún sacrificó su vida para salvar la tierra de una gran explosión. ¿Alguien podría creer eso? Cell no está roto. El Dragoán todavía posibilidades de hacer algo. ¡Espúbate! ¿Podré vengar la muerte de mi padre? ¿Quién por mi culpa tuvo que sacrificar su vida? ¿Y tú crees que puedes? ¿Por qué estaréis modificada? Así como consiguió. ¿Quién ganará? ¡La batalla con Luzal! ¡Aquí lo era! ¡Istos no son incomparables! ¡Aquí lo de Májalo! ¡Aquí lo de Májalo! ¡Este YGENUSIC es poder al lugar! ¿Quién es que me va a saltar con ese poder de alimento bajo? ¡Ah! ¡Se han aumentado el poder es inalcanzable! La Tierra no hay ni pedazos, tiene un universo, no existirá nada más que la oscuridad. Lo siento, no haces mis límites. Creo que no he cambiado en nada, sigo siendo un dolor, sino débil y no sentido. Los semillas de realidad no permiten que los tienen más semillas. Las hemos utilizado todas. ¡Canada! ¡Muerda dispensada por poderes! ¡Esta vez estamos perdidos! ¡No me estoy seguro, todo lo que me hicieron pasar! ¡Vamos, cojero de odores y me apagas! ¡Sí que el segundo quiero ponerme aquí y atacar tu nuevo esposo! ¡¿Dónde vas a borrarme?! ¡¿Qué te hagan la tuya, maldito?! ¡No me da ver violes a los futbolistas al ataque de tu puerta! ¡Con mucho gusto de venir este lugar en la oscuridad! ¡No digas tontería, Kochan! ¡No digas tontería, Kochan! ¡Papá, ¿dónde estás?! ¡En el otro mundo! ¡Estoy hablándote con la ayuda de Kaiosama! ¡Reúne todas tus fuerzas y atácalo con un Super Kamehamehá! ¡Es una asuna! ¡Si lo haces podrás ganarle a ese sujeto, Kochan! ¡Te lo garantizo! ¡Es una asuna! ¡Es una asuna! ¡Es una asuna! ¡Tiene tanto miedo que se está volviendo el loco! ¡No te preocupes! ¡Tú ganarás! ¡Debes confiar en tus propios poderes, Kochan! ¡Ya que tú eres el hombre más fuerte del universo! ¿Me oíste? ¡Intentaré todo el posible para derrotarlo! ¡Venga en mi muerte, por favor! ¡Anda! ¡Elimina al monstruo de Zen! ¡Ay, perdóname, no te preocupes por confiarme durante la pelea! ¡Pudiste que no se me cae en mi vida! ¡Mira, hijo! ¡Yo voy a divertirme en el otro mundo que se contara yo-sama! ¡Así que tú diviértete en la tierra, ¿de acuerdo? ¡Ah! 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 ¡Machia! ¡Machia! ¡Es ¡Machia! ¡Machia! Ya no nadaré más contigo. Te mandaré a otro mundo. ¡Hasta luego! ¿Qué sucede? ¿No estás dado con máximo poder? ¡Es para mí que se va con ustedes! ¡No! ¡Tomen los botones! ¡Ahora tocan! ¡No! La pelea ha terminado. Bien. Lo hiciste muy bien. ¿Qué tal? No. Vale. No. No.